Y vamos a otro tema que tuvimos noticia hace dos días, después de 48 horas de búsqueda intensa del hallazgo, pero por los problemas climáticos, finalmente fueron rescatados los cuerpos de los cinco oficiales y suboficiales que perdieron la vida de manera trágica tras la caída de un helicóptero de la Fuerza Aérea. Nuestro enviado especial, Leonardo Cabrera, nos tiene la última información, él ha estado cubriendo en primera línea todo el trabajo de los socorristas. Latina Noticias ha llegado hasta Guanza, en Huarochirí, la parte más alta de la Sierra de Lima, y aunque no lo parezca, estamos rodeados de montañas en medio de una densa neblina. Esta es una de las razones por la cual cayó el helicóptero de la FAP. Después de más de 72 horas de búsqueda en la parte más alta de Huarochirí, en estas montañas, y luego de una intensa caminata de más de seis horas, regresa este equipo de búsqueda y rescate de la Fuerza Aérea del Perú. Para ello, utilizaron además estas mulas con las cuales lograron descender con los cadáveres de la tripulación del helicóptero que cayó el pasado martes 7 de diciembre. Siendo las 5 y 20 de la tarde, finalmente descienden los cadáveres del comandante de la Fuerza Aérea del Perú, Luis Antonio Córdoba Elías, el capitán Irwin Espinosa Ávila, capitán Rubén Moscol Puertas, el técnico de primera Alejandro Paz Mío, y el suboficial de tercera, Eddy Rolando Loaiza. En esta operación, que ha tardado cerca de 48 horas, estas tres camionetas con los restos de estos miembros de la Fuerza Aérea del Perú, finalmente vemos que ya logran pasar este cerco que se había colocado acá y van a ser trasladados hacia la morgue de Lima. Finalmente, esta operación culmina en este recorrido que es la carretera de Guanza, una vía bastante peligrosa. Delante de nosotros están miembros de la Fuerza Aérea del Perú, los cadáveres de estos cinco hombres que valientemente fallecieron tras la caída de este helicóptero. Desde Guaruchirí, con la asistencia de Efraín Villón, la cámara de Víctor Sánchez informó Leonardo Cabrera. Así es, bueno, justamente vamos a tomar contacto con Leonardo, que ya está regresando a Lima, está a la altura de Chosica, según nos han informado. Él nos confirmará para tener algunos detalles adicionales sobre el rescate, el hallazgo, la tristeza que ha invadido a toda la Fuerza Aérea y, por supuesto, al Perú entero, porque estaban en misión de trabajo, en labor, digamos, humanitaria, que es lo que iban a realizar en ese objetivo. Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mónica. Así es, comentarte que los cadáveres de estos cinco valerosos hombres de la FAP llegaron hasta la comisaría de Santa Eulalia. Allí se rindió un pequeño homenaje a ellos y ya han sido trasladados hacia la morgue de Lima. En una mañana bastante agitada, porque empezó todo a las cuatro de la mañana con lo que era ya el descenso de los cadáveres hacia una pista de trocha, un lugar en el cual podían ser trasladados precisamente ya hacia el distrito de Guanza. Esto ha sido bastante complicado, te comento, porque más o menos al mediodía comenzó a llover mucho, lo vio muchísimo. Y como lo viste en la nota, fue una fuerte neblina que por momentos nos decían, puede ser que esto se postergue un día más, entonces había bastante preocupación. Sin embargo, estos hombres de la FAP, que son del equipo de búsqueda y rescate, que son 22, han hecho un espléndido trabajo. Y eso hay que felicitarlo de verdad, porque pese al dolor que seguro que han estado viviendo al hacer la recuperación de los cadáveres de sus propios compañeros, la verdad es que han tenido que caminar desde las cuatro de la mañana, cerca de siete horas, imagínate, para poder hacer todo este traslado y hacer la mención también a la policía de rescate, quienes son ocho policías que llegaron hacia este punto de la región policía Lima para unirse a los trabajos de recuperación de estos cadáveres. Hemos conversado con el coronel Santillán, él llegó hasta la comisaría de Santa Olalia y bueno, resaltó el trabajo que habían realizado los miembros de la FAP, se está iniciando evidentemente también una investigación sobre lo que pudo haber originado, evidentemente ya nos han comentado que fueron el tema del clima, pero se va a iniciar también una investigación y ya por último los cuerpos han sido trasladados a la morgue de Lima. Mónica. Está en la morgue de Lima, lo que hemos podido ver en las imágenes, lo que estamos viendo justamente cuando tú nos estás compartiendo toda esta información, Leonardo, y nos podemos dar cuenta clara de lo agreste del lugar, la geografía complicada y la situación y bajo las condiciones que han trabajado los rescatistas. Han dicho como bien ha señalado, han hecho un magnífico trabajo, claro, dentro de la congoja y la tristeza que embarga a toda la familia de la Fuerza Aérea. Así que te agradecemos muchísimo, te esperamos aquí y estaremos atentos para los resultados de la investigación que tiene que haber de todas maneras sobre las causas de este accidente. Muy gentil, muchas gracias.